Nuestro país es una herencia de culturas, de culturas milenarias, extraordinarias, llenas de cosmogonía y de misticismo. Y por supuesto aquí Carlos González Gramio que nos habla de todos los vestigios que nos dejan estas presencias que como sombras del pasado se hacen presentes el día de hoy. ¿Cómo estás querido Carlos? Te saludo. Querido Pedro, te saludo a ti, a nuestro numerosísimo auditorio de México y todo el mundo. Pues estamos aquí en el bello estado de Guerrero. Venimos a dar una plática sobre la novela durante la Revolución Mexicana. ¡Qué bien! Y aprovechamos para darnos una vueltecita aquí porque ya la ciudad ya a veces cansa mucho. Yo pensé que estabas en la isla de Robinson Crusoe pero me da un enorme entusiasmo que te estés dando un volteón. Pues haz de cuenta, mira, estamos en el viejo Acapulco, ese Acapulco de los cuarentas, ¿te acuerdas? Estaba lleno de astros de Hollywood y estrellitas y todo, Johnny Wayne Muller, el Tarzán, ¿te acuerdas? Ahí en la perla, en la quebrada. Ándale, exactamente. Sí, claro, ya te vi, ya te vi. Y quise en esta ocasión y participación hablar de esos preciosos vestigios arqueológicos que tiene todo nuestro territorio nacional para que nuestros paisanos que vienen de otro lado algún día se den una vuelta y conozcan. Fíjate que tenemos más de 200 zonas arqueológicas en México y pues ahí podemos... Fíjate que estaba platicando yo con nuestro anfitrión que estuvo en Chihuahua, los cristales de Naika, que tienen algo así como 50 siglos. Y aproveché entonces para hablar precisamente de nuestras zonas arqueológicas, que son un dechado de cultura, de belleza, ¿no? Y así recuperamos a lugares como Palenque y Axilán. Por cierto que tenemos un señor muy simpático que tiene una finca en Palenque que le puso un nombre muy estruendoso y se le hizo muy simpático, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama el rancho ese? No. Ah, pues, investiga porque ahí hay un rancho que va a subir muchísimo su precio y ahora que pase el tren Maya por ahí. Pero mira... Lo que pasa es que me da pena pronunciar su nombre, hermano. A mí también. Por eso mejor que la gente se lo imagine un nombre muy altisonante que creen que es muy chistoso. Pero mira, ese recorrido que hacen algunos turistas de Europa que vienen unos charters completos, aviones llenos de turistas a recorrer la zona Maya. Podemos hablar de Toniná en Chiapas, Tulum en Quintana Roo, que es una zona del antiguo imperio Maya que no se sabe qué pasó, pero resulta que desapareció ese imperio Maya y llegó el nuevo imperio Maya. Luego está Cobá, en Quintana Roo también, que es una maravilla. Tiene unas pirámides que honran a las princesas mayas impresionantes con unos cenotes sagrados. Uxmal, por ejemplo, que es muy recomendable conocer Uxmal. Luego en Campeche está la ruina de Calakmul, que no es correcto decirle ruinas porque ruinas es cuando algo está deshecho, ¿no? Son más bien zonas arqueológicas, ¿no? En Calakmul, por ejemplo, se descubrió un cenote donde había cerca de 170 cráneos de doncellas en el fondo del cenote sagrado. Está Teotihuacán, que poca gente sabe que es una de las ciudades más antiguas de América. Tiene una calzada de los muertos que es una belleza impresionante. Tiene un salón enorme, como de 80 metros por 90, donde tiene una resonancia donde te pones en una esquina y dices una palabra y te escuchan una persona que está al otro lado de espaldas. Una acústica impresionante. De ahí sacaron la acústica del Auditorio Nacional. Después hay, por ejemplo, en Cacazla, en Tlaxcala, unas pinturas rupestres pintadas desde épocas prehispánicas que todavía se ve la pintura como si hubiera sido pintada ayer. En Oaxaca podemos... Bueno, Tlatelolco tiene también vestigios arqueólicos muy importantes. Y, por ejemplo, bueno, podemos hablar de en Oaxaca. Está Mitla Montalbán, que lo descubrió el maestro Antonio Caso y el doctor Manuel Gamio, arqueólogos muy famosos. Y está en México el Templo Mayor, que es una maravilla, que se descubrió ahí cerca, la Cuaticue. Y, en fin, tenemos vestigios arqueólicos innumerables en todas las zonas del sureste. En el norte más bien estaban las tribus yaquis, los tepehuanes, los tarahumaras, donde nació el licenciado Colosio, que era Magdalena de Quino. Se encontraron algunas ruinas también en honor a sus ancestros. Pero no tienen el peso, la importancia arqueológica que tiene el sureste, ¿no? Sí, porque es que en la parte norte eran grupos nómadas que no se establecían completamente y, por lo mismo, no pudieron formar cultura, no formaron civilización. Esto se dio con los otomíes, con los totonacas, con los nahuas, con los olmecas, con los centales, xotziles, choles, tojolabales, todo eso. Pero la parte norte era nomadismo y esto no acabó por definirse. Incluso ni siquiera los pueblos de los Pielerrojas y todos estos, los mojoks, y todos estos los seris, los ópatas, los pymes, no alcanzaron lo que sí podemos disfrutar en muchas zonas de México. Y te mando un abrazo. Pareciera como si estuvieras en la torre de un templo maya y que tú fueras un gran tlatoani que con tu potestad y con tu majestad perdonas la vida de unos y a otros los pones en la piedra de los sacrificios. Pedro, nuestro único tlatoani está ahorita en el Zócalo. Te mando un abrazo, querido, y gózala. Desde aquí para allá, mi querido Pedro. Gracias.